y que pasa gente estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de gente mirar la mega apertura que tengo y bueno vamos a empezar con ella vale estoy aquí con mi amigo álvaro para la gente y bueno es el que estoy aquí en la sala con él y bueno vamos a empezar con la apertura en el agosto y cinco gemas cinco gemas y cinco que con eso ya no podemos comprar más sí 10 para mí ah ah bueno gente pero no va a tocar nada y hablando lento que se acaba con esta caja lento y quiere que el vídeo media hora ¡Ay! ¡No me va a tocar nada! ¡Otras tú! El bravo es un matrofeo que con la misma infra ¡Hola, chavotes! ¡Gente! No pasa nada si no me tengo... ¡Oh, vamos! ¡Ahí ya puedo hacer una pegada en ventura otra vez! ¡Gente! Si no me tengo ni computable, tampoco me importaría mucho porque soy mogollón las posibilidades Pero bueno... ¡Ah! 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 Tres gemas... ¡Tres gemas! ¡No, para Dios! ¡Ah! 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 ¡Pero si que va a dar! ¡Que matará lento, que rápido! ¡Pero si que va a dar! ¡Que matará lento, que rápido! me van a acabar las cajas pequeñas con la última caja gente y bueno hasta aquí la apertura de hoy espero que os haya gustado mucho y de igual que no hay mate con ahora aumenta las posibilidades mucho de épico tengo 0,5 de mítico 0,2 y de legendario 0,1 osea que creo que me han subido bastante y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y hasta la próxima adiós hasta luego